¿Qué es el presidente de la Asamblea Nacional? ¿Qué es el presidente de la Asamblea Nacional? ¿Qué es el presidente de la Asamblea Nacional? Pero bueno, resulta que así como a este señor le tenía miedo decirle grupos guerrilleros ELN, a mí no me da miedo decir dictadura. Ni me da miedo decirle guerrilleros, aquí hay gente que le da miedo decir dictadura y otros que lo dicen a la ligera y no entienden que estamos en una dictadura. Si en Venezuela hubiera estado de derecho, no estaríamos como estamos hoy. Ahora, no hay estado de derecho. Y de nuevo, la solución pasa. No podemos pretender que porque la Asamblea Nacional hace lo correcto y emite un documento que contiene la solución, ya la solución está lista. Esto no es un asunto simplemente de un papel. Esto es un asunto de hacer la presión adecuada, organizarnos adecuadamente, una organización unitaria en torno a una estrategia para salir del gobierno y luego un plan de gobierno que tú sepas que al día siguiente que sales de esto la gente sabe lo que va a pasar con Venezuela. Por cierto, estamos trabajando en ese plan de gobierno y si quieres hablamos de eso. Entonces, si tú tienes todas esas condiciones, el cambio de gobierno se debería producir. Y te repito, para mí esto no es un asunto de metafísica ni de decreto. Es un asunto de trabajar y de saber qué tenemos que hacer y hasta dónde tenemos que ir, entendiendo de nuevo que nadie puede solo. Recordamos que hablamos con la diputada de la Asamblea Nacional de Sassel Larson, el presidente de la Comisión de Política Interior, enviando sus comentarios y preguntas a través de Adelantemos entonces la pregunta del plan de gobierno a propósito de la convocatoria de un Congreso Nacional por parte del Frente Amplio de Venezuela Libre. ¿Esta iniciativa de qué va, suma, resta y cómo va ese desarrollo, ese diseño del plan de gobierno? Fíjate, yo no soy vocera del Congreso. Voy a estar, sí voy a participar, voy a estar este fin de semana, se hace el Congreso de Miranda y en tanto que parlamentaria soy miembro nato y voy a estar en el Congreso Nacional, que estoy segura, además de que soy miembro nato, estoy segura de que los amigos del Frente Amplio nos van a pedir que vayamos. Y tú sabes que yo participo en todas las instancias unitarias que me llamen, pero no soy vocera del Frente, así que no puedo hablar en nombre de ellos. Pero sí te puedo decir que estamos trabajando en un plan de gobierno y que además lo que estamos es, la mejor noticia no es que estamos trabajando en un plan de gobierno, es que estamos aglutinando planes de gobierno que ya están hechos y eso la gente no lo sabe, porque por ejemplo, la gente de Conindustria tiene un plan de gobierno, es una cosa que lloro, deliro cuando lo leo, se llama Hacia la Venezuela Industrializada, que tiene planes a corto, mediano y largo plazo para lograr que Venezuela se convierta en un país industrializado, para pequeña y mediana industria y también para la gran industria. Y que tú sabes que cuando tú ves el plan de Conindustria, Venezuela va para adelante. ¿Y saben qué van a hacer? Lo hicieron con expertos internacionales, lo hicieron con los industriales, con la gente que sabe eso. La gente de la Cámara Venezolana de la Construcción, que por cierto, el martes de la semana que viene tiene un evento extraordinario, cumplen 75 años y voy a darte la primicia que me han anunciado que me van a premiar ese día como funcionario público del año, y eso me tiene muy emocionada y como esponjada, porque de verdad que es un honor para mí. Pero bueno, el tema es que la gente de la Cámara de la Construcción tiene un plan extraordinario. Ellos tienen un plan dividido en tres partes. Por un lado está lo que tradicionalmente conocemos como viviendas de interés social, por otro lado está el tema de obras públicas y luego tienen un plan de turismo extraordinario, que promete con hechos concretos, con planes concretos, estructuras de costo, diagnóstico, en fin, es una cosa maravillosa, un millón doscientos mil empleos. Imagínate tú cómo tú puedes reactivar a Venezuela. ¿Qué es la Cámara de la Construcción?